Bienvenidos una vez más a este su canal de Todo con Familiar. El fin de semana pasado, mi familia y yo decidimos ir de visita a Yamazá. Este es un campo, el cual está situado en República Dominicana. Es un municipio perteneciente a la provincia de Monteplata. Este campo te permite desconectarte totalmente del teléfono, ya que no existe la señal, o sea, no llega internet, ni siquiera señal telefónica. Para poder hacer una llamada, tenemos que subir a la montaña y caminar aproximadamente 15 a 20 minutos. Acompáñenos a vivir esta linda experiencia. Decidí quitar el audio original del video porque tenemos una música muy alta con derecho de autor y no quiero tener ese tipo de problemas. Entonces, como pueden ver, me vine al monte a buscar ajíes, ya que aquí los recursos son muy limitados y queremos cocinar lo más natural posible. No tenemos muchos utensilios ni muchas facilidades, pero vamos a cocinar a leña, en un fogón. Tuvimos que salir a buscar palo seco para poder cocinar. Esto es un pilón, de los cuales se utilizaban antes, aún en muchas casas dominicanas se siguen usando. Y esto lo usamos para majar el ajo. Ahora les vamos a enseñar el proceso de cómo lavan, limpian y sazonan la carne de pollo. Aquí tenemos 10 libras de pollo, serían 3 pollos, aproximadamente 4.5 kilogramos de carne. Mis amores, no hay nada mejor que la naranja agria para lavar la carne de pollo, ya que esta le quita ese olor tan fuerte que tiene esta carne y la deja totalmente limpia. Luego de exprimir las naranjas, entonces se procede a limpiar, a quitar la piel. Aquí en el campo, o mis tías, quien está lavando esta carne, es una de mis tías, hermana de mi madre, y a ellas les encanta comerse la piel de la carne de pollo. Pero algunos excesos, algunas cosas, algunas que no debería de tener, ella se los retira. Luego entonces procede a lavarlo con abundante agua. En la capital, como no siempre encontramos la naranja agria, porque a veces está muy costosa, lo que hacemos es que la lavamos con vinagre. Ya que el pollo está totalmente limpio, lo siguiente que vamos a hacer es proceder a sazonar. A este le vamos a agregar un poco de orégano molido. No tiene que ser una cantidad exacta, ya que esto es al ojo por ciento. Uno le echa la cantidad que desee. También le vamos a agregar pimienta molida, un poco de sazón en polvo. Este se llama gallinita. Claro, no le estamos dando promoción a ninguna marca. Simplemente mencionando lo que les agregamos. De este le vamos a echar dos, porque recuerde que son 10 libras. Luego le vamos a agregar el ajo, que majamos en el pilón, y también le vamos a agregar un poco de cebolla. Luego de haberle agregado los ingredientes, entonces vamos a proceder a mover, para que se pueda mezclar bien con todos los sazones, y este pueda adquirir un mejor sabor. Y después entonces le vamos a agregar una sopita. Esto lo vamos a dejar marinar aproximadamente una hora. ¡Suscríbete al canal! También cocinamos arroz blanco con coco. Esto es normal aquí en nuestro país, cocinar arroz con coco. Mi hermano tumbó unos cuantos cocos, habían verdes, habían secos, entonces lo que estaban así como esto, los aprovechamos para cocinar el arroz. Luego de pelarlo así de esta manera, lo que hacemos es que lo guayamos, y le sacamos la leche. Agua de coco. ¡Espale coño! ¿Sabes sabía? No sabía a nada. Pero esta es buena. ¡Dale! ¡Dale! ¿No votó? Ya. Entonces sabría a ti. Si estuviera en la capital, tuviera dos opciones. Una, comprar leche de coco en lata, o picuar los trozos de coco. Pero como estamos en el campo, nos tocó guayar a la antigua. No vamos a cocinar en la estufa, sino que vamos a cocinar en leña. Tuvimos que salir al monte a buscar palo seco, para luego nosotros mismos poder encender nuestro propio fogón y hacer nuestro propio fuego. Ustedes no saben el sabor que coge la comida cuando se cocina así. Ese sabor ahumado, a campo, realmente es un sabor inolvidable. ¡Buenísimo! Tuvimos que usar ícara de coco, o la piel, la cáscara de coco, para poder encender el fuego. Este hace mucho humo. No se lo recomiendo a nadie, pero eso era lo que había. Y además, tampoco éramos expertos que digamos. Lo importante fue que se pudo hacer el fuego, y pudimos cocinar en él. O sea, tuvimos bastante fuego para hacer nuestra comida. Dejamos calentar muy bien el caldero, luego le agregamos un poco de aceite, y este lo dejamos calentar un poco más. Después le agregamos, como buen dominicano, un poco de azúcar. Para ésta, dejarla quemar, y la misma, darle un color caramelizado a nuestra carne. Para que la carne tenga un poco de sabor y color, ya que es mucha carne, decidimos agregarle también un poco de salsa china. Ya que el azúcar está caramelizada, entonces le vamos a agregar la carne. Si fuera poca carne, bueno, no es obligatoriamente hacer este proceso para que coja color, pero como es mucha carne, y no creemos que ésta quede descolorida, pues decidimos hacer este paso, de quemar un poco el azúcar. Quizás algunos dirían que es más fácil agregar directamente, todo lo que está en la cantina al cardero, pero no. Puede ser que sea más fácil, pero nosotros acostumbramos a agregar primero la carne, dejar que ésta se cocine, que coja color, y luego agregar los vegetales que quedan en la cantina. Esto ayudaría a que los vegetales no se quemen, ya que vamos a sofreír la carne, y también para que los vegetales al final estén un poco crujientes, y no estén tan cocidos, tan desbaratados. También le aporta un mejor sabor a la carne. Como pueden ver, estaba haciendo mucha calor, así que mientras estuvimos cocinando, también estuvimos comiendo una mamadita, como le llaman aquí. Esos helados que vienen vendiendo, aquí en el campo, un señor en un motor, él viene y los vende a 15 pesos. Son helados en fundita. Estos son muy deliciosos, especialmente cuando están en una cocina como ésta, en pleno fogón a las 11 del mediodía. Esos que ven ahí detrás son jaivas, las cuales las fuimos a sacar el sábado, a partir de las 12 a.m. y terminamos aproximadamente a las 3 o 4 de la madrugada. Ya la carne casi está, por eso ahora le vamos a agregar entonces el resto de los vegetales, el sazón que habíamos dejado reservado para el final. El último ingrediente que le vamos a agregar sería pasta de tomate. De éste le agregamos dos sobrecitos y después le agregamos el agua, para que ésta pueda tener un poquito de caldo. Luego de agregarle los ingredientes, entonces se deja hervir aproximadamente 10 minutos, para que la pasta de tomate se cocine perfectamente, y ésta no tenga un sabor ácido, sino que tenga un caldito, para poder mojar el arroz luego más adelante. Luego de 10 minutos, ya esta carne está lista. No muchas personas comen pata de pollo o pie de pollo. En nuestro país es normal comer pata de pollo, es deliciosa. También le voy a mostrar otra pieza que sería un muslo. Miren qué rico y jugoso se ve esto. Y con arroz increíble, realmente es buenísimo. Ya que la carne está lista, entonces vamos a preparar el arroz. Miren qué caldero más grande. Esos calderos naturalmente lo utilizan en velorio. También es muy común cuando en los campos van familiares a visitar, ya que van muchas personas. Bueno, en esto es que cocinan. También en los velorios, cuando se muere una persona, suelen cocinar en calderos así como esto. Entonces, este lo vamos a poner, a calentar, le agregamos aceite. Le estamos agregando mucha sal, ya que vamos a cocinar 8 libras de arroz. Entonces, esta sale es para esta cantidad de arroz. Como pueden ver, aquí también tenemos la leche de coco, la cual ahora la vamos a colar, para luego agregarla al caldero con la sal y el aceite caliente. Para darle un sabor más intenso a coco, también le vamos a agregar una lata de coco que traímos de la capital. Era para hacer otra receta, pero ya que no la vamos a preparar, entonces decidimos agregarla también a nuestro arroz. Recuerda suscribirte a nuestro canal si eres nuevo por aquí. También regalarnos un me gusta, dejar en los comentarios cualquier duda, sugerencia que pueda tener. Miren, también le agregamos un poco más de agua y le vamos a agregar el arroz. Aquí tenemos 8 libras de arroz, aproximadamente 3.6 kilogramos. Este lo vamos a mover para que a la hora de secarse no se seque con grumos, no se seque a patado, como decimos aquí, sino que los granos puedan quedar sueltos. En este video le voy a enseñar un truquito viejo, que es el dejar el cucharón parado en el medio del arroz. Si el cucharón se queda estable y no se cae, significa que está bien de agua, que no necesita agregarle más. Si el cucharón se cae, entonces significa que debería de sacarle agua, porque si no le va a quedar muy mojado. De esta manera el arroz entonces va a quedar graneado. Luego de dejar secar el arroz, es importante sacarle el fuego, ya que si le dejamos toda la brasa que tenía, todo ese fuego muy al dente, lo que va a hacer es que lo va a quemar. Entonces le sacamos el fuego, le dejamos solamente un poco para que se pueda cocinar, luego de taparlo. Entonces aprovechamos, y ese fuego que le retiramos, lo pusimos del otro lado para poner a hervir las jaibas. Ahora vamos a tapar nuestro arroz. Como no tenemos una tapa grande del tamaño del caldero, y es importante tapar el caldero, porque si no el arroz no se va a cocinar, entonces lo que hicimos fue taparlo con una funda. Hay muchas familias que aún hacen esta práctica, la cual no es muy saludable, pero tuvimos que hacerlo porque no teníamos otra opción. Pero si uno tiene una tapa que no deje salir el vapor, y el arroz se cocine bien, no es necesario ponerle una funda. Antes también le ponían las hojas de matas de plátano. Miren, así debe quedar. Y aquí no le salía nada de vapor. Ahora, luego de pasar unos minutos, como pueden ver, el arroz está listo. Eso que ven ahí es un pedacito de coco. Miren qué rico y delicioso se ve nuestro almuerzo. Este almuerzo estaba siendo preparado para aproximadamente 20 personas. Y dio, rindió, sobró, y a las personas les encantó. Realmente quedó delicioso. No quise dejar pasar el momento de mostrarles cómo estaban las hayas por dentro. Todo eso que ven amarillo es grasa, es delicioso. Eso es la parte mejor de la jaiba. Es mi parte favorita realmente. Bueno, mis amores, y ya aquí estamos de regreso a nuestro hogar. Salimos temprano porque queríamos hacer una parada en el río. Siempre que venimos a Yamasa, no podemos dejar de pararnos en el río Sama a bañarnos. Siempre nos paramos, duramos una, dos horas, y realmente lo pasamos muy bien. y a cadre de las vidas. No quería dejar de compartir este momento con ustedes. Aquí tuvimos que desmontarnos de los vehículos. Andábamos en el carro blanco y el carrito negro que viene detrás. Tuvimos que desmontarnos ya que esta bajada es un poco peligrosa porque los vehículos chocan. Entonces como pueden ver el carro blanco casi se desbarata y el negro es el carro de mi casa. Este está muy bajito, entonces llevamos cosas en el baúl y como estaba muy cargado tuvimos que desmontarnos para que este no le hiciera daño a la hora de bajar. Y ya lo hago más adelante, entonces nos montamos en los vehículos, pero nos sirvió para poder refrescar los pies. Este es el Osama, es el río más grande de Yamasa. Aquí siempre que venimos nos paramos, pero la única manera que no nos bañamos es si el río estaba muy sucio. Pero ahora el agua estaba más o menos normal. No era que estaba muy limpia, estaba un poco turbio, pero de todos modos hacía mucha calor y aprovechamos para hacer una parada. Bueno, ya esta es la última parada antes de llegar a nuestra casa. Gracias por ver el video de hoy, te invito a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. También déjame en los comentarios la parte que más te gustó. Hasta la próxima.